Es martes 28 de septiembre del año del Señor 2021. El Evangelio se ha tomado de San Lucas capítulo 9, versículo del 51 al 56. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. El Evangelio envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esa negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Con el capítulo 9, versículo 51, entramos en una parte muy importante del Evangelio de Lucas, que es propio del Evangelio de Lucas. San Lucas puso mucho su material, lo compuso alrededor del caminar hacia Jerusalén. Desde el capítulo 9, versículo 51, hasta el final del capítulo 19, varias veces va a decir, y Jesús va en camino hacia Jerusalén. Al final de cuentas, es un Jesús que es el predicador itinerante, el profeta itinerante. Y por eso dice el Evangelio, es el momento de salir de este mundo. Sabía que fue enviado a salvar a la humanidad. Por eso, ante eso, toma la firme determinación. La primera cosa, no fue cualquier cosa, sino una firme determinación. Es el plan de Dios. Al final de cuentas, tiene que ser, tiene que cumplirse. No por una necesidad, sino porque Dios así lo quiso, así lo dispuso. Entonces, esa determinación, y creo que en la vida es importante, las determinaciones. Cuando uno quiere algo, lucha, busca, determina. Pero cuando dice, ay, ¿qué voy a hacer? No sé. Una inseguridad, según sea, como las veletas, según sea el viento, para allá va uno. Parte de la vida, después de discernir, después de ver que es lo que Dios quiere, uno toma determinaciones y camina. A veces va a ser difícil, a veces menos difícil. Y Jesús toma la determinación de ir a Jerusalén, que va a ser el final de su camino, que es la cruz y la resurrección. Entonces, de aquí, vamos en las próximas semanas, vamos a estar acompañando a Jesús en ese caminar hacia Jerusalén. Ahora, la primera respuesta ante esa determinación de ir hacia Jerusalén es el fracaso, por así decir. Jesús envía a sus discípulos a una aldea de Samaria y no lo recibe, para conseguir alojamiento, no lo reciben. Los judíos, cuando hacían el viaje hacia Jerusalén, desde Galilea en el norte, tenían que pasar por Samaria, o se iban a lo largo del valle del Jordán. Pero tenían que pasar por la región de Samaria. Los samaritanos y los judíos no veían ojo a ojo, teniendo un cierto resentimiento, un cierto coraje mutuo. De hecho, en el capítulo 4 de San Juan, cuando Jesús va al pozo de Sicar, le dice a la samaritana, déjame ver, la samaritana le dice, tú que eres judíos y yo samaritana. Al final de cuentas, eran resentimientos, quizás odios de siglos. Ahora, uno podría decir, después de que Jesús toma la firme de determinación de ir a Jerusalén, que va a ser bien recibido. Sin embargo, va a ser rechazado. Pero, ese rechazo no lo lleva a Jesús a vengarse. Que los discípulos de Santiago de Juan, de Buanerges, hijos del trueno, están dispuestos a destruir. Quien se oponga a nuestros planes, los vamos a destruir. Jesús no. Simplemente, ¿qué hace Jesús? Los reprende. No es a través de la violencia, es a través del contacto. Creo que es evangelizar, es seguir a Jesús. Y seguimos a un Jesús que va a ser rechazado. Un Jesús que lo van a traicionar. Un Jesús que muere en la cruz. Pero caminemos con Él hacia Jerusalén. Porque la última palabra no es la cruz, sino la resurrección. Hoy es martes, tenemos aquí en San Dios Magno, adoración al Santísimo desde las ocho y media de la mañana hasta las seis y media de la tarde. Te invitamos. La segunda cosa, a las nueve y quince, estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia, del artículo del Credo. Creo en Dios Padre, todo poderoso, estamos Creador. Te invitamos a las nueve y quince. Y este viernes, acuérdate que vienes primero para que te confieses y puedas comulgar. Ve a misa, ve a misa hoy también, te va a hacer mucho bien. Dios te bendiga, te muestres rostros, te dé su paz, hoy y siempre. Amén.